Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción y hoy les quiero hablar sobre Super 7, Super 7, esta línea tan controvertida y qué está pasando con Super 7. Bueno, hubo varias novedades en estos últimos meses como ya he comentado en otros vídeos, por ahí este no es un canal de noticias pero sí me gusta ir juntando novedades, noticias sobre una misma marca, sobre determinadas cuestiones y después por ahí hacer un pantallazo, porque muchas veces las noticias no están sueltas están relacionadas por ciertas cuestiones y creo que en el caso de Super 7 es uno de estos casos porque están pasando muchas cosas raras y malas y negativas con Super 7 y justamente es un poco de karma, es algo casual que le esté yendo mal a la marca porque mucha gente ya la viene criticando desde hace tiempo por muchas cuestiones y primero creo que conviene hacer un repaso de esas cuestiones que ya tienen unos meses para comentar las últimas novedades. Principalmente, bueno, contar que es Super 7, para los que no la conozcan o por ahí la conocen pero no la tienen mucho en el radar, Super 7 es una empresa estadounidense que, bueno, por ahí se hizo más famosa en su momento porque fue la que continuó Mutu Classic tomó de Mattel la licencia para continuar por un tiempo con unas cuantas figuras más y por ese gigantesco placer que fue la montaña serpiente tomó la licencia de Mattel para hacer figuras de Masters of the Universe en formato Classics continuaron trabajando con los Four Horsemen que eran los escultores principales de esa línea sacaron algunas figuras, yo creo que con eso se hicieron bastante más conocidos porque ellos ya estaban sacando otras cosas pero por ahí no sé si eran tan famosos pero mucha gente que seguía Mutu Classic y que quería seguir comprando y que no estaba de acuerdo con Mattel que cerró la línea cuando por ahí todavía podía haberle sacado un poquito más de personajes bueno, continuaron y ahí mucha de esa gente terminó de conocer la marca y como fueron figuras que creo que eran bastante buenas no tuvieron muchos problemas y bueno, justamente esta montaña serpiente gigantesca fue como el último gran objeto que creó para la marca de Mutu Classic creo que ahí ellos terminaron de saltar y eso les sirvió como un gran empuje después, bueno, también consiguieron la licencia de los Thundercats que todavía creo que la están sacando pero acá es donde empezaron a hacer agua una de las cosas que hace Super 7 es que hace pre-orders y te sigue sacando pre-orders cuando todavía la primera pre-order no te llegó que es algo medio riesgoso, mucha gente no le gusta sobre todo cuando vos no conoces la marca hacen la primera wave, vos haces el pre-order pero va a tardar un año, un año y medio en llegarte bueno, pero ellos al rato te sacan otra pre-order y vos no sabés qué hacer porque si te esperás a que te llegue la primera para ver la calidad y no hiciste la segunda pre-order por ahí después no podés comprar esas figuras y se están haciendo, a lo mejor se hicieron caras escasas y te salen más entonces mucha gente entró en esa cuestión de che, ¿qué hago? las figuras de Thundercats lo que tenían es que copiaron mucho del esculpido usaron mucho de los moldes de Mattel que se usaron para Motoclassics o si no eran los mismos esculpidos las mismas partes del molde eran articulaciones muy similares a la Motoclassics que ya estaban muy obsoletas ya estaban muy viejas entonces ya hay gente que ya no le gustó porque decían, che, pero estoy pagando mucho dinero porque están usando los mismos moldes de la otra marca o es como que ahí empezó la cuestión es que ahí es una de las grandes cuestiones que tiene Super 7 Super 7 tiene precios bastante caros para lo que están vendiendo generalmente la gran crítica es que sus articulaciones no son muy buenas tienen poco rango de movimiento o a veces directamente no funcionan y esto también viene complicado emparejado con el hecho de que tiene muchos problemas de control de calidad figuras que vienen o con las pernas muy flojas o que a veces se rompen o que justamente las articulaciones están mal diseñadas y no se mueven directamente o se mueven mucho menos de lo que deberían hay figuras que apenas pueden moverse caso extremo por ejemplo que fue el que se hizo más conocido recientemente es el Monstruon que ellos sacaron por su línea de los Silverhawks entonces ese Monstruon se sacaron el trono y el Monstruon no se puede sentar en el trono porque las articulaciones de las piernas no le permiten doblarse tanto entonces ¿qué les puedo decir sobre eso? la gran crítica que se le hace a Super 7 son esas principalmente el costo porque sus figuras básicas arrancan en 55 dólares lo cual es mucho porque muchas veces son figuras que prácticamente no tienen pintura el hecho de los problemas de control de calidad que han plagado a muchas Waves y el hecho de que justamente son figuras que no se mueven mucho están más bien pensadas para dejarlas en la caja ellos le ponen mucho amor mucho cariño al diseño del packaging las figuras se ven hermosas en el packaging pero cuando vos las sacas justamente se te empiezan a romper no se mueven tienen esos problemas entonces mucha gente es como que ya en estos últimos años empezó a ver ese problema tiempo después con esto de los Thundercats ellos consiguen la licencia de los Halcones Galácticos los Silverhawks y acá de nuevo yo ya he dicho algunos videos sobre todo este tema los dejo anotados también en la descripción de este video por si no lo han visto surge este gran problema de que los Silverhawks que ellos venden son como dijeron algunos Primerhawks o yo los llamé como los Greyhawks porque no estaban plateados no eran metalizados no estaban pintados para mí eran una gran estafa porque si no podían hacerle el metalizado el cromado como eran las figuras originales si podían haberlo pintado con una pintura metalizada como vienen en muchas líneas se puede pintar con una pintura metalizada que es muy resistente y que no se arruina con las articulaciones bueno ellos sacaron varios personajes ya de toda esta línea de los Silverhawks todos casi sin pintura a 55 dólares y hace un tiempito que también lo he cubierto lo he comentado en este video de repente revelaron que le habían mentido a la gente porque en un momento ellos habían dicho que no se podía hacer el cromado entonces que por eso ellos hacían estas figuras sin cromado pero mucho tiempo después dicen ah sí pero se puede hacer el cromado y ahora te voy a vender las figuras cromadas pero apenas las muevas se le van a empezar a salir el cromado en las articulaciones entonces te recomendamos que no las muevas bueno un desastre un desastre bueno qué más le puedo decir siguen saliendo carísimas las figuras hace poco también lo he comentado en otro video empezaron a sacar no tampoco pero bueno hace varios meses empezaron a sacar figuras de de G.I. Show con la estética de de la serie animada con esculpidos más sencillos no como los Classified que tienden a ser más realistas o con más detalles en los esculpidos de nuevo con poca pintura y demás 55 dólares nadie las quiso en Big Bad Toy Store estuvieron como se llama revendiendo reventándolas a 11 dólares 15 dólares ¿no? a muy muy poco precio porque era evidente que Big Bad Toy Store había comprado muchas y y bueno nadie las quería entonces tuvieron tenían que venderlas a precio de regalo ¿sí? pero incluso yo yo he escuchado que hasta a 5 dólares las han llegado a vender y ahora las están vendiendo con descuentos del 20-40% en paquetes de varios personajes con lo cual también marca que tampoco se están vendiendo y esta es una de las grandes tendencias que creo que tiene que ver con Super 7 es evidente que muchas líneas no se están vendiendo y eso bueno obviamente empezó a traerles problemas a la marca y también empezó a traerles problemas a la marca otro de los grandes problemas que tiene esta línea que es la persona que está a cargo de ella que es Brian Flynn ¿sí? Brian Flynn lo he comentado también en muchos de estos otros videos pero para resumirlo acá es una persona que por lo que mucha gente dice es muy muy egocéntrica es una de esas personas que cree tener siempre la razón ¿sí? y que maneja la empresa de esa manera se hace lo que él quiere y no acepta más nada es una persona que es sabido que parece ser que tiene una lista negra de personas a las cuales no le permite que le hagan entrevistas solamente le hacen entrevistas youtubers o personas que están en ese tema si esas personas son como de su confianza en el sentido de que no le van a hacer preguntas muy picantes si vos le vas a preguntar cosas medio comprometedoras o le vas a preguntar por los errores por los problemas de control de calidad o por qué el precio tan alto o por qué digamos le vas a hacer algún tipo de crítica no sos de su confianza y te ponen la lista negra y es así que hay un montonazo de youtubers que han querido por ahí hablar con él pero no han podido porque como en algún momento han criticado la marca públicamente bueno o él los bloqueó o están en esa lista y por lo tanto nunca se los contacta y si han intentado pedirle una entrevista nunca han tenido buena respuesta de hecho Brian Flynn como digo es uno de los otros grandes problemas que tiene esta marca ¿sí? mucha gente señala que esa actitud de se hace lo que yo quiero es muy negativa para un negocio porque vos necesitas que las personas que están a cargo tuyo puedan confiarte tus opiniones y corregirte o sugerirte cosas que le parecen mejores pero parece ser que él no se maneja de esa manera y eso también habla con esta cuestión de que él mantiene los mismos problemas mantiene los digamos se mantienen los mismos problemas que tiene la marca porque él no los reconoce como un problema el tema del alto costo el tema de los problemas de control de calidad que nunca los han arreglado también el tema del diseño muchas figuras tienen diseños ya obsoletos en cuanto a sus articulaciones mucha gente que de repente le reclama la marca codos articulados doblemente articulados por ejemplo le reclaman cierto tipo de articulación o de cuestiones y él nunca le hace caso a esos fans que quieren mejorar la marca incluso a veces justamente ante esas críticas termina siendo gente bloqueada de las redes sociales de la marca entonces bueno mucha gente comenta que justamente es él el que mantiene también que esos errores se siguen manteniendo porque él no los reconoce como tal y hay gente que plantea que justamente es esta mentalidad de como Super 7 está siendo figura de ciertas líneas que nadie más está haciendo está esta mentalidad de que y bueno igualmente el coleccionista las va a comprar porque ¿a quién más le va a comprar? como no tengo competidores nadie está haciendo figuras de los Thundercats nadie está haciendo figuras de el G.I. Show en ese formato nadie está haciendo figuras de los Silverhawks entonces está esta cuestión de si el coleccionista quiere comprar esto me lo va a tener que comprar a mí aunque sea un producto berreta malo o carísimo me lo va a tener que comprar a mí porque yo tengo este monopolio entonces mucha gente dice que es esa mentalidad la que él también está manteniendo con problemas a la línea que es una mentalidad que tal vez el mismo Brian Flynn está trayendo a la marca obviamente cuando uno tiene malas costumbres en algún momento los consumidores bueno terminan votando con su billetera como se dice habitualmente y eso es lo que está empezando a pasar ¿sí? mucha gente está descontenta por ejemplo con esto que yo les dije de los Silverhawks que se dice una cosa del cromado y después se dice otra bueno y últimamente una de las por ahí noticias más negativas que tuvo Super 7 en los últimos meses es justamente que había dos líneas que prometían mucho y que se van a se están descontinuando ¿sí? una es la de los Simpsons ¿sí? y otra es la de Disney ¿sí? Super 7 tenía licencias para sacar figuras artículas de los Simpsons y de los personajes tradicionales de las películas de Disney Pinocho Campanita Peter Pan no sé todos esos personajes de Disney de las películas clásicas ¿no? animadas habían llegado a sacar algunas webs algunos personajes y mucha gente criticó justamente el tipo de personajes que estaban sacando por ejemplo para los Simpsons sacaron solamente personajes bastante desconocidos por ejemplo no sacaron a ningún Homero común ningún Bart común no lo sacaron a Batman lo sacaron a Hank Scorpio que está muy bueno pero de repente no sacaron a los Simpsons sacaron a los robots de Itch y Scratchy del parque de atracciones está buenísimo pero esas son figuras que tendrían que haber sacado en una tercera o cuarta wave cuando vos ya compraste a la familia a Simpsons que es lo más lo más buscado ahí empezás a sacar personajes menos conocidos mucha gente dice que claro hay gente que quería lo mero astronauta pero yo quiero lo mero común que pueda sentar en un sillón y poner lo que mire televisión como no salieron esas figuras más comunes mucha gente dice que claro no se vendieron bien porque los fans querían que estaban esperando a ver que sacaran esas figuras comunes lo que parece ser lo que yo supongo que es lo que pasó es que vendieron tan poco que directamente les cancelaron la licencia ellos por ahí no pudieron mostrarle buenos resultados a Disney que es el dueño de la licencia y bueno ante las bajas ventas bajas respuestas del público bueno como que deben haberle sacado la licencia y también le sacaron la licencia de Disney porque cometieron el mismo error por lo que yo estuve escuchando las waves tenían personajes sueltos de las películas pero si vos ibas comprando esas waves nunca terminabas de armar todos los personajes de una película por ejemplo no podías armar los personajes de Aladino o de Peter Pan porque en esas waves sacaban personajes de 4, 5, 6 películas distintas entonces terminabas comprando personajes sueltos pero si vos querías coleccionar los personajes de una película o de una serie no ibas a poder hacerlo nunca porque estaban dispersos en un montón de waves seguramente muchas planeadas que no van a salir y bueno a eso sumado los problemas de control de calidad que ya he comentado y aparentemente baja calidad de producto y todo eso se ve que hizo que bueno que Disney le sacara la licencia eso debe haber sido un gran golpe salió la noticia hace unos meses y bueno como dije yo ya estaba esperando por ahí juntarlo con otras cosas para comentarles un poquito a todos juntos ustedes bueno y cuáles son las novedades de Super 7 las cosas más nuevas que quería comentarle lamentablemente lo vamos a tener que ver dentro de unos días en una segunda parte de este video yo había pensado hacer un video más o menos largo con bueno incluyendo todas las cosas que tenía para decir lamentablemente mientras lo hacía mientras lo editaba lo filmaba hubo bueno algunas novedades bastante fuertes así que tuve que volver a editarlo tuve que grabar una segunda un nuevo pedazo cambiando varias cosas que había dicho lamentablemente ese pedazo salió con una muy mala calidad tuve algunos problemas técnicos y ahora por algunos días no puedo grabar videos estoy con algunas pequeñas refacciones en mi casa reordenando algunas cuestiones en mi habitación y demás que bueno entre eso y el trabajo me impiden bueno grabar de nuevo esa parte del video que salió mal así que no quiero demorar más este video porque son noticias que ya vienen de hace varios meses así que preferí bueno cortarlo acá partir en dos en dos mitades ese video que yo quería hacer así que bueno lo dejamos acá y las cosas más nuevas las vamos a ver dentro de unos días en bueno en un nuevo video que voy a ponerme a grabar apenas tenga tiempo apenas bueno tenga todo ordenado de nuevo así que bueno lo dejamos acá hay cosas muy interesantes para decir bueno y desde ya los invito que se suscriban al canal como siempre si no se suscribieron ya que me dejen sus likes sus comentarios que opinan de Super 7 que opiniones tienen sobre la calidad de sus productos si es que han comprado algo que saben de la marca y bueno como para poder también charlar algunas cosas que puedan surgir les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.